Girl, yeah, girl, me dice, girl, yeah, girl, si o si, andan como el camaleón, camuflajeado, saliendo de noche disfrazado, y a varios nebuleando, yo los he pillado, yo los he soltado, pero no se pasa, que la vida no las he jalao, recuerda que han choteado, y en la calle no están patrocinado. En la calle no estamos fácil, tú mismo te la pones difícil, nosotros andamos chilin bien easy, pero maniga, cuidado, tenkirisi, en la calle, en la calle no estamos fácil, tú mismo te la pones difícil, nosotros andamos chilin bien easy, pero maniga, cuidado, tenkirisi. Siento ticket con los míos, pa' yo siempre ando, los pa' que está encima de la mesa, y el pana mío lo están dejando, de cero empezamos, gracias a Dios que se nos está dando un diccionario, letras que me paso yo estudiando, a veces siento que tengo el poder, me quieren casar, pero difícil que lo logren, no miren pa' acá, porque se les va a caer, el cielo está azul y negro, se va a poner, sacó el lápiz, sacó el papel, y Dios a los míos, diciéndome lo que tengo que hacer, alguien grande en la vida yo voy a ser, en el nombre del Padre, del Espíritu y Santo Amén, hoy en día nadie cree en nadie, y eso tú lo ves, se creen que andan burlao, que me tienen virao, y lo que no saben es que tengo varios bro ya preparao, yo sigo enfocao sin parar, bro no lo he parao, ni estando en un cementerio, hermano aquí enterrao, tú tienes dinero, eso es todo prestao, yo no soy un muerto de hambre, por lo mío yo me lo he buscado, sigo dando de que hablar, te quedaras bien parqueao, hermano no digo, y en un piso allí tirado, de brazos cruzados, par de veces me quedé, pero demostré lo que tenía y resalté, el talento que yo tengo no lo tiene usted, como bien cabrón, como el osito de la película test, yo te ofrecí una taza y te dimos las tres, cada vez que salgo yo las parto como es, por los oídos escucha bebo, ya estamos a otro nivel, pa' que tú no miras que voy el sol que no te deja ver, te ciegan como un rifle sin ver el amanecer, vinimos aquí esta noche bebo pa' romperlo, como tiene que ser, deja ver, quieres ver, busca mi video en tu cel, bebo que te vas a sorprender, fumando con cojones y velando a todos los piraos, le das la mano y te la arrancan de cara y pelado, el sello más cabrón en la cara se te va a quedar pegao, ya estoy acostumbrado a soltar letras que nadie ha sueltao, lo de ustedes tiene que pasar por mí, como recoger leche de la que yo dejé metida, oye, nosotros somos papi lo que somos y es que no está papito, no hace falta. Tan tan como el camaleón, camuflajeado, saliendo de noche disfrazado, ya varios nebuliando, yo los he pillado, yo los he soltao, pero no se pase, que la briga no la he jalao, recuerda que han choteao y en la calle no están patrocinado. En la calle no estamos fácil, tú mismo te la pones difícil, nosotros andamos chillin bien easy, pero maniga cuidao tenkirisí. En la calle no estamos fácil, tú mismo te la pones difícil, nosotros andamos chillin bien easy, pero maniga cuidao tenkirisí. Este es Jody, la calidad, el alma real siempre firme, junto a D'Ariel, si o si, dime quién vino a pararme, quién es el que va a tumbarme, tú en serio, ay déjate de eso, chico en más deja el misterio.